Te sigo buscando Mi almaMe Me Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me diga si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no, no, no My heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba Now that my heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba, boomba My heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba Now that my heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!